Buenas y santas La tarde se viste de fiesta mirando Buenas y santas Con toda la información Buenas y santas Tribuna de Malte y humor por los barrios Buenas y santas Que arranquen o más el show Vamos a ponerle honda a la tarde Vamos a ponerle ritmo y calor Vamos a ponerle movimiento Aunque explote el televisión Buenas y santas La tarde se viste de fiesta mirando Buenas y santas Con toda la información Buenas y santas Tribuna de Malte y humor por los barrios Buenas y santas Que arranquen o más el show Buenas y santas Buenas y santas Buenas y santas Buenas y santas